Recién llegando de Puerto Rico, estuve allá resolviendo un montón de cosas en mi país y siento mucha empatía, si se dice no, porque en Puerto Rico nosotros sufrimos huracanes todos los años, sabemos lo que Valencia está pasando, le envío un mensaje, todo mi corazón a la gente de Valencia y toda España que estén en ese proceso, que sepan que estamos aquí, que nosotros estamos aquí para apoyar también, que ustedes sepan que el pueblo tiene que ayudar al pueblo primero que todo, sin esperar la ayuda de nadie, nosotros mismos los vecinos, las amistades, las familias, tenemos que estar unidos en estos momentos y eso es lo que realmente va a llevar a que todo esto pase y se arregle todo y lo difícil viene ahora, que son todos estos procesos de tres meses, lo hemos vivido yo lo viví en Puerto Rico y nada, que sepan que la gente de España y Valencia tenemos nuestras oraciones y el apoyo de nosotros, cuentan con nosotros 100% gracias. 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 Gracias.